Exactamente, Luzma, muchas gracias de este lado, Héctor Vargas, Joana de Gaviestro, Joana de Gaviestro, Héctor Vargas. Es correcto, con muchísima información y oigan, vaya susto el que se llevaron Jackie Bracamontes y Martín Fuentes. Ellos están pues viviendo su cuarentena en Miami, pues de repente estaban en la alberca cuando una palmera golpeó a una de sus gemelas de las más pequeñas, a Paula o a Emilia. La realidad es que no se ve bien en el video, ¿a cuál de las dos? Pero tremendo susto el que se llevaron, vamos a ver las imágenes. Ah, mira, ahí dice justamente que es Emi, que fue la pequeña Emi. Mira el susto. Exactamente, es la hoja seca de una palmera que mucha gente comentaba que no pesa nada, que es ligera. Claro que pesa, claro que pesa porque el tallo es muy duro y seco se vuelve más duro, entonces cayó justamente a una de las gemelas y a Martín Fuentes y a Martín se le dio completamente en la cabeza. Sí, claro, además imagínate el susto porque están bebitas, ven nada más, o sea, ve, ahorita que le están tratando de mover, claramente pesa. Ahora imagínate que eso caiga en la cabecita de una bebé, vaya susto, estas imágenes las compartió el propio Martín Fuentes en sus redes sociales. Cuando vean de repente ahí dice justamente Emi, vean nada más. Y se levanta Jackie, después se levanta Martín y saca a la niña que ya se había caído, se había hundido, digamos. No, qué susto, pero afortunadamente no pasó a mayores, nada más fue el susto y el pequeño golpe que no fue de cuidado, pero híjole, qué susto. Se ve fuerte en la imagen, pero afortunadamente no pasó a mayores. Martín comentaba en tono de broma que tiene la cabeza dura, recordemos que hace unos días tuvo un accidente también y fue necesario ponerle estas grapas para cerrarle la cabeza. Esquiando, exactamente, sí, esquiando él se abrió la cabeza y lo tuvieron que, que vaya sustos porque a él le gustan las... La adrenalina. La adrenalina y sus hijas salieron igual que él, entonces no me imagino a Jackie en esos sustos porque las ves a ella esquiando, pero más rápido que muchos profesionales. Lo bueno que están bien los dos, tanto la pequeña niña como Martín Fuentes, nada más decía que tenía dolor en el cuello y en la cabeza, pero gracias a su cabeza dura todos están... Así es, qué bueno que no pasó a mayores.